Ya tenía yo a tres de mis hermanos trabajando para mí. Uno, pues la palabra correcta es esa, a uno lo prostituía. A una de las chicas le gustaba uno de mis hermanos, entonces a él le pagaba 600 pesos diarios por tener relaciones con ella. Esa chica me duró mucho tiempo, me duró como cuatro años creo. La metí a trabajar cuando tenía 16 años. Y con el paso del tiempo ella me llevaba a otras chicas. A una de las chicas. Y con el paso del tiempo ella me llevaba a otras chicas. Y con laalanche. Y con el paso del tiempo ella me llevaba a otra chicas. Gracias por ver el video.